En Noticias 1 esta noche, gerente de empresa distribuidora de gas sería el principal ladrón del gasoducto. Policía captura al representante legal de Intergases del Norte. Uno de los interrogados por agroingreso seguro afirma que división de predios para multiplicar subsidios fue sugerida por alto funcionario. Cárcel de máxima seguridad para el condenado Salvador Arana pide familia del alcalde de Alroble. Presidente de Ecuador dice que Juan Manuel Santos tiene un zapato en el cerebro y una piedra en el corazón. A programa de protección a testigos entrará el único sobreviviente de masacre de futbolistas en Venezuela. Imágenes inéditas. Así vivió el almirante Arango Bachi y su absolución. En los deportes con Germán Arango, Santa Fe empató con Nacional en el Campín y se mantiene a la cabeza del Grupo B. Con el dúo Jackson Pardo, Medellín quiere ser poderoso frente a Cartagena. Deportista del Valle le piden al gobernador que cumpla con cinco meses de auxilios atrasados que les debe. ¿Y qué tal esto? En las inmediaciones del Catastro de Bogotá venden recibos y pasisalvos falsificados.